Hoy es mi día feliz pa' emborracharme Gastarme este dinero al son de este corrido Que sirvan otra tanda que estoy con mis amigos Vivir siempre contento es en mi destino A mí me gusta entrar a las cantinas Echarme unos traguitos para ahogar mi dolor Y cuando estoy borracho grito con todo el pecho Que no me temas nada que soy vacilador A las mujeres las trato con cariño Aunque por ellas perdemos la razón Tomemos trago queridos compañeros Aunque el placer para mí ya se acabó Que sirvan trago, que sirvan sin cesar Porque tomando se olvida mi pena Solo el licor mata mi amarga pena Esta horrible condena que ya me va a matar A las mujeres las trato con cariño A las mujeres las trato con cariño Aunque por ellas perdemos la razón Tomemos trago queridos compañeros Porque el placer para mí ya se acabó A las mujeres las trato con cariño Que son pie que te preocupan Que son pie que me va a matar Gracias.